decidieron un quinto partido entre los nacionales de Washington que están sorprendiendo a los Dodgers de Los Ángeles. Max Schwerzer lanzó en siete innings su misión principal pues era salvar la temporada. Ryan Zimmerman pegó de home run en de tres carreras y Washington doblegó seis por uno a Los Ángeles. Dodgers que pues obligados a un quinto juego y decisivo juego que la serie divisional de la Liga Nacional. Los nacionales quienes llegaron a la post temporada con boleto de comodín han empatado la serie ante el mejor conjunto de la Nacional que son los Dodgers de Los Ángeles que sí les digo están siendo sorprendidos por el equipo comodín. Así las cosas en la grande liga. Vamos a dejar la apuesta hasta que se conozca el resultado de Houston contra Tampa. Ya lo dije yo, ya lo dije yo, son los Astros. Astros contra Yankees. Cálmese, cálmese. Yo estoy con los Astros de Houston. Todavía no se sabe quién va a ganar. Ya sabemos que usted es un Yankee. Yo soy un Yankee de Nueva York y Gustavo también siendo de Coahuila es Yankee de Nueva York. ¿Cómo? El que está mala que es usted. No, para nada. Lupita es Yankee de Nueva York. Astros de Houston. Porque ahí están los boricuas. Astros de Houston. Gracias. Lupita me acaba de decir que sí. Y fíjese. Hey, Kevin, Kevin, where do you come from? What's your team? Ahora se hace. Señor Amante, hay mucha gente que se está preparando para ir al juego este sábado para el primero de la serie en Houston. ¿Usted va ahí? Yankees y Astros de Houston. No, pues no lo vean. Los tienen aquí trabajando. Pero bueno, yo sé. Muchas gracias, Roberto. Ándale. Vamos a una pausa y continuamos.